aquí comenzamos un nuevo vídeo aquí ando en la ley en guamuchil porque me encontré con esta madre que yo jugaba de morrido además yo lo hacía con bolsas pues para las nuevas generaciones se llama papalote si los conoce va pero ya casi no se usan y aquí me encontré varios entonces yo creo que voy a comprar unos 20 para ganar porque ayer eran 20 niños son más o menos los que se juntan volver a unos 20 papalotes son 22 a ver cuánto vale ni dice el precio si no me sacan un ojo de la cara pero pierre vamos a llevar papalotes y aquí vengo plebadas no más había 15 pero pues a lo mejor van menos niños porque ayer había niños que también no se juntan muy seguido y con los soñadores pero porque íbamos 15 papalotes a ver quiénes alcanza vamos a jugar porque esta semana santa se usa mucho que en la playa los vuelan o donde vayan al rancho del río donde la lleva la raza además comenten que hacen en semana santa y en su estado en su país aquí se va mucho para la playa para tardes según yo son 15 pero ahí cuéntelo y aquí le llevamos papalote a los plebidos para que agarren cría de la vieja escuela juegos sanos no cabra puro con el ipad y se la lleva no me tira mi respeto para los papadas yo no tengo hijos todavía pero no vale en el ipad y ahí te guacho de nomás entretiene el plebido y también todo todo y pero los juegos sanos son los que te abren la mente te hacen de calle te te hacen más trucha pues más avispao dirían los colombianos entonces para allá vamos a ver qué rollo a ver cómo nos va con los papalotes tengo como 700 años que no vuelo uno aquí venimos llegando plebada aquí andan varias bicicletas qué rollo qué rollo qué rollo cómo va con el entón que dice el viejo lobo y mi compa a pecho cómo anda compa willy que traes en la boca wey qué traes como que nada traes blanco y qué onda qué rollo 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 cómo anda la plebada pues que le traje aquí una sorpresita a ver cómo está la llave qué onda saben qué es esto no son papalotes agarre uno cada uno uno cada uno a ver quién ya volaban papalotes nunca los han volado que levante la mano quien ya voló papalotes uno dos tres cuatro cinco ok pues ahora vamos ahorita vamos a armar a volar mire aquí se mira nomás está ese cable pero aquí vamos por la yo creo a ver a ver todos los papalotes vamos a volar hoy a ver a ver a ver a ver tienen que irle dando hilo wey tienen que irle dando hilo mira le van soltando poco a poquito ya que empieza a volar suéltale más a pecho suéltale más de aquí se agarra y de aquí meten tus deditos aquí meten tus dedos así así tiene que meterle los deditos mira ahí están ahí van ahí van ahí van ven soltando un poco más hilo corin ya que esté volando le va soltando más hilo a ver espérate valente no 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 lo trozaste se le cayó el palo ese wey soy perro qué mira mira el compacori el que lo huele más alto le vamos a dar un premio yo sí le voy a dar un premio poco a poquito poco a poquito no le suelte el hilo todo de una corre 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 ahí va ahí va ya que esté volando el papalote le van soltando poco a poquito el hilo para que huele más alto niña chocaron a ver a ver que se enredaron espérate willy espérate willy espérate willy qué pasó compa willy con su este papón se me lo quedó qué por qué cómo que te lo destrozó cómo me lo quedó por el lado de aquí me lo rompió con el cuello pero él no te lo trozó al drede willy no pero fue de cara más accidente vuela a pecho vuela a pecho pero chocar mamá pecho ha entretenido este perro papalote la data perro tenía un montón de años que no volaba papalotes que compró valente que pasó se le averió se le averió córrele yo me quemé yo le hago así a ver no no puedo agarrar yo no puede te ayude va a sumar era iba para la gente ya aprendió valente ya aprendió ahora vele soltando vele soltando poquito wey que hay que ira cómo anda viejo bien que perro que perro se le van a enredar se le van a enredar como es en eso tienes que agarrar aire wey para que vuele que willy cómo anda papá una carita una carita jajajajajaja jajaja mira viste ahora vele soltando poco a poquito valente una vueltita más una vueltita más hasta que vuele mira wey esto está bien alto a copacori mira vele soltando poco a poquito wey una vueltita más aguantá 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 quiero ver esta niña anda en chingas jajajajaja jajajajajajaja corre más pecho te gusta y dice compañero que dijo aquí estás hablando aquí estás hablando que aquí estoy agarrando como sí que dijiste que está bien pero que te gustó y puro y puro porque está bonito o no está guapo está guapo una carita una carita con el coche como anda el viejón? albergazo que andamos que dicen los plebios? me llevo tirando balazos este plebio anda bélico? ¿porque me contestas? me tengo que defender ¿Puedes hacer el imaginario para que te metes? ¿Dentro es la guitarra amigo? Pues claro Ah pues ojalá No tenemos otra gracia ¿Puedes salir o qué? Para que estén pendientes En Dubai ¡Ay ya chulo! Lista la maleta y listo el pasaporte Para mi casa vuelvo hasta después Conocer ciudades nuevas es mi deporte Así siempre me quito en este Ahora quien me acompaña A brindar con champaña Y dar la vuelta al mundo La vida en un segundo se nos va a gozo Y conozco el doble de países Que los años que tengo de la... En Tailandia pa' la pare andar felices Por playas de Grecia pa' un relaj... Las damas más bonitas Puras barandulitas se vienen conmigo hoy Pa' el año que entra quieren regresar ¿Y hasta dónde comprarlos? ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Hala! ¡Vamos! Y en Dubai festejó mi cumpleaños Ya se nos hizo costumbre cada año A la palma la miro de arriba Helicóptero desde un paracaídas En Dubai ¿Dónde retira? En Dubai ¿Dónde? En Dubai ¡Hala! 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 ¡Hala!